Muy buenas tardes a todos. Es momento de iniciar nuestra tercera conferencia magistral. El segundo día de actividades del Cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Los saluda la doctora Mayra Antonio Cruz, organizadora general de este evento. La conferencia magistral que vamos a tener el día de hoy lleva por título Uniendo el Internet de las Cosas y el Aprendizaje Máquina para la Detección de Tres Laborales. A cargo de la doctora Alicia Martínez Ragoyal, quien es profesora investigadora de tiempo completo del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico de MIRES y ha sido reconocida como investigadora nacional nivel 1 por el CONACY desde enero de 2018. Realizó sus estudios doctorales en la Universidad Politécnica de Valencia, España, obteniendo el grado de doctor en informática. También obtuvo el grado de doctor en investigación y telecomunicaciones en la Universidad de Trento, Italia. Es egresada del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, donde realizó la maestría en ciencias computacionales y obtuvo el primer lugar a nivel nacional de los fuertes de investigación. Sus líneas de investigación están centradas en computación efectiva, internet de las cosas y modelado organizacional. Algunos de los proyectos desarrollados se han centrado en la detección automática de sedes laborales, riesgos psicosociales, depresión, redes sociales, metodología para la detección de requisitos de software para aplicaciones de inteligencia central y el desarrollo de aplicaciones con la universidad de las cosas. La doctora Martínez es autor de más de 130 artículos de investigación en registras inicitadas y congresos nacionales e internacionales. También ha participado en muchos proyectos de investigación financiados por agentes mexicanas como el Tranjero. Le doy la más cordial de las bienvenidas a la doctora Alicia y le cedo la palabra para este comienzo de presentación. Muchas gracias. Mayra, no sé si me escuchan bien todos. Sí, me escuchamos. Ah, gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a contar sobre uno de los temas de investigación en computación que más está cambiando la forma en la cual interactuamos no solo entre personas, sino la forma en la cual los objetos de nuestra vida cotidiana se pueden comunicar con nosotros y pueden alertarnos de que estamos sufriendo algún padecimiento. Esta tendencia se le conoce como Internet de las Cosas. Además, voy a presentarles la forma en la cual el Internet de las Cosas puede combinarse con técnicas de inteligencia artificial, específicamente lo que es el aprendizaje máquina, para detectar de forma automática algunos padecimientos emocionales. En esta ocasión voy a presentarles la detección de estrés laboral. Bueno, antes de iniciar, me voy a permitir hacer un comercial del centro de investigación donde trabajo, que es el CENIDET, el cual pertenece al Tecnológico Nacional de México y se encuentra ubicado en Cuernavaca, Morelos. En este centro de investigación ofrecemos la maestría y el doctorado en Ciencias de la Computación. Entonces, además de otros posgrados que se imparten, es el de mecánica y electrónica. Entonces, una de las principales ventajas que tienen nuestros programas de posgrado es que se encuentran reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, lo que implica que nuestros estudiantes tienen una beca con AFIT asignada. Bien, pues, después de este comercial, voy a contarles, a definirles, qué es el Internet de las Cosas. Y podemos definirlo como una parte integral del Internet del futuro y se podría definir como una infraestructura de red global y dinámica con capacidades de autoconfiguración basada en protocolos de comunicación interoperables, donde las cosas físicas y virtuales tienen identidades, atributos físicos y personalidades virtuales. Y utilizan estas interfaces inteligentes para poder conectarse a la red de información. Bien, de acuerdo con el grupo de soluciones empresariales basadas en Internet, el Internet de las Cosas surgió cuando se conectaron a Internet más cosas que objetos. En ese momento es cuando surge el Internet de las Cosas, entre más o menos fue entre el 2008 y el 2009, había más cosas que personas conectadas a Internet. En el 2015, en el 2015 había 25 mil millones de cosas conectadas a Internet. Inclusive podríamos pensar que la cantidad de dispositivos no son muchos. Por ejemplo, en el 2020 hay 50 mil millones de cosas conectadas a Internet. Pero esto se debe a que este cálculo estamos hablando de la totalidad de la población mundial. Sin embargo, gran parte de la gente todavía aún no está conectada a Internet. Si se reduce la muestra poblacional a las personas que realmente están conectadas a Internet, pues el número de dispositivos conectados por persona aumenta drásticamente. Entonces, por ejemplo, sabemos que aproximadamente 2 mil millones de personas utilizan Internet en la actualidad. A partir de esta cifra, el número de dispositivos conectados por persona salta de 6,25 en 2000, o 6,58 en el 2020, de 1,84 que teníamos hace 10 años, ¿no? En el 2010. Pero bueno, podríamos pensar que hay muchas cosas conectadas a Internet, pero ¿para qué queremos tener todos esos dispositivos conectados a Internet? ¿Por qué queremos que nuestro colchón, por ejemplo, esté conectado a Internet, que nuestro coche esté conectado a Internet, nuestra propia ropa esté conectada a Internet? Hace algunos años creíamos que los robots nos iban a dominar y que era el único objeto que tendría inteligencia. Incluso, no sé si recuerdan, que hay muchas películas de ciencia ficción donde los robots dominan el mundo. También hace unos años pensábamos que el Internet debería ser de utilidad para conectar no solo computadoras, impresoras o teléfonos. Sin embargo, esta realidad ha superado la fantasía, porque ahora son justo los objetos de nuestra vida cotidiana, como los zapatos, la ropa, el colchón, los electrodomésticos, los que se encuentran conectados a Internet y pueden actuar por sí mismos y tomar, incluso pueden tomar decisiones. Entonces, la tendencia de Internet de las cosas implica que los objetos del mundo cotidiano estén conectados a Internet y puedan compartir datos entre ellos. Los objetos pueden tomar decisiones de manera independiente sin la ayuda de alguna persona. Así que cuando pensemos que algo pueda dominar el mundo, bueno, pues tendríamos que ver si una red de autos conectados entre sí nos pueden dominar, ¿no? Y bueno, una parte importante del Internet de las cosas o de las aplicaciones inteligentes que se están desarrollando, pues son los componentes de Internet. Recuerden que esto no se trata solamente de tener un sistema de software con conexión a Internet, sino de que cualquier objeto de nuestro entorno pueda contar con un conjunto de sensores que podamos obtener información. También vamos a necesitar mecanismos de conectividad y finalmente necesitaremos sistemas que tomen datos de los sensores y puedan procesarlos y tomar decisiones. Y bueno, podemos ver que las dimensiones del Internet de las cosas pues va a expandir los límites del Internet porque tenemos una nueva forma de interacción, de comunicación entre los objetos y estas dimensiones es que podamos estar conectados cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento y yo pensaría que más que Internet de las cosas sería todo, Internet de todo conectado con todo, ¿no? Entonces, regresando un poquito a la pregunta que les hacía hace un momento en que para qué queremos tener nuestra cama conectada a Internet, pues actualmente se están desarrollando varias aplicaciones inteligentes en diferentes dominios. Por ejemplo, algunas aplicaciones que han desarrollado se han desarrollado para casas inteligentes, específicamente un segmento segmento de la población que está tomando bastante importancia en el desarrollo de estas aplicaciones son los adultos mayores. Entonces, estas aplicaciones, por ejemplo, si ponemos sensores en la cama de un adulto mayor, pues podríamos estar monitoreando cuánto tiempo pasa acostado ese adulto mayor. Inclusive, podríamos ver si se mueve cuando está acostado, y en caso de que pasen más tiempo acostado en la cama, pues podría, ese sistema inteligente podría alertar a los familiares y decirles que el adulto mayor ha estado más tiempo acostado de lo que debería. Otra de las aplicaciones que podríamos, que podemos encontrar es colocar, por ejemplo, sensores en la regadera. Por ejemplo, los adultos mayores tienen la piel muy delgada y solamente con meter la mano debajo de la regadera puede sufrir quemaduras graves. Entonces, se han desarrollado aplicaciones, por ejemplo, que ponen una luz, sensores de temperatura en donde el adulto mayor ve la luz que si es una luz, por ejemplo, roja, quiere decir que está muy caliente el agua y que por lo tanto no puede meterse a bañar. si ve una luz, por ejemplo, verde, puede ser que esté bien el agua y puede meterse a bañar. Entonces, existen varias aplicaciones tecnológicas que nos van a ayudar a hacer la vida del ser humano más sencilla. Google, por ejemplo, ha desarrollado un termostato inteligente que se integra con la calefacción y cuenta con una conexión inalámbrica que ayuda a controlar la temperatura de la casa. Esta aplicación puede predecir el tiempo que tarda en calentar la casa o si se está perdiendo, hay una pérdida gradual de la temperatura dependiendo de la construcción de la temperatura exterior del domicilio. También se están desarrollando aplicaciones en movilidad. Tenemos aquí carros que están conectados a internet, coches eléctricos que se alquilan por minuto, por hora, que inclusive se pagan automáticamente las cuentas de estacionamiento o las cuentas del seguro. Relojes inteligentes que obtienen tu comportamiento de tiempo de movimiento, ritmo cardíaco, calorías gastadas, cuál es tu temperatura. Y en CENIDES estamos desarrollando varias aplicaciones utilizando varias aplicaciones enfocadas a la salud para predecir ciertos padecimientos como lo es la depresión, la soledad, el aislamiento social. Otras aplicaciones, por ejemplo, en cuanto a construcciones y edificios inteligentes, hemos desarrollado aplicaciones que permiten navegar la navegación en interiores utilizando sensores. Utilizamos sensores beacons que nos permiten que nos permiten hacer este navegar dentro de un edificio y poder decirte a dónde está cierta oficina, por ejemplo. Otra de las aplicaciones que hemos desarrollado con el Internet de las Cosas son aplicaciones para monitorear cómo están conduciendo las personas dentro de un edificio, dentro de un estacionamiento de una organización y poder avisarle al guardia de seguridad si alguien va en exceso de velocidad o si alguien va en sentido contrario o si alguien está deteniéndose bruscamente y que puede ocasionar un accidente. Estas alertas no solamente alertan al guardia de seguridad, alertan al mismo conductor, alertan a otros conductores que están cerca de esa zona y alertan a los peatones para que tengan cuidado de que alguien está manejando conduciendo mal. Entonces, se han desarrollado en el mundo, se están desarrollando varias aplicaciones inteligentes con lo que es el Internet de las Cosas y bueno, pues, como les comentaba en esta ocasión, les voy a comentar la aplicación de estrés laboral. Y bueno, cuando hablamos de estrés laboral, México es el país con un mayor porcentaje de estrés vinculado al trabajo. El 75% de los empleados mexicanos padecen de estrés laboral. De los 75.000 infartos que se registran al año, el 25% está asociado a enfermedades derivadas del cansancio y la presión del trabajo. Y bueno, el número de personas que sufren de estrés laboral ha ido en aumento como consecuencia del ritmo acelerado con el que estamos viviendo. Y bueno, ¿qué es el estrés? El estrés son las reacciones fisiológicas que se dan en nuestro organismo ante determinadas situaciones. Entonces, imagínense que salen a pasear al bosque y de pronto les aparece un oso, les aparece una víbora, les aparece de un animal. Y entonces, en ese momento ustedes sufren un episodio de estrés. Aproximadamente el estrés, un episodio de estrés dura unos 90 segundos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en tu cuerpo en ese momento? Imagínate que ves de pronto al oso que viene atrás de ti correteándote. Pues en ese momento yo creo que así como en la imagen sale uno corriendo disparado, entonces se aumenta nuestro ritmo cardíaco y respiratorio, el metabolismo y el azúcar en la sangre se disparan, la adrenalina y el cortisol llegan a todas las células del cuerpo, principalmente van a llegar a las piernas porque con eso vas a poder correr, inclusive pueden pensar a ustedes, bueno, no sé si les ha pasado que cuando tienen así un episodio fuerte de estrés que tú dices cómo salté, cómo brinqué, no supe ni cómo lo hice, pero porque tu cuerpo se está preparando para ese momento, entonces la sensibilidad aumenta y la percepción del dolor físico disminuye, o sea, tú puedes dar un salto gigantesco, incluso puedes salir ahí arañado de toda la hierba que haya y en ese momento no vas a sentirlo, entonces después de que pase todo eso, entonces ahí sí te va a doler todo el cuerpo, ¿no? Entonces, como les comentaba, los músculos se contraen, en especial los músculos que te van a permitir correr o pelear. La sangre va a coagular con mayor velocidad, la producción de colesterol aumenta, obviamente que va a aumentar el colesterol ya que tenemos adrenalina y cortisol a todo lo que dan. El sistema inmune se ralentiza, se hace más lento porque en ese momento que está ocurriendo ese episodio de estrés, al cuerpo no le importa que te vaya a dar una gripa, que te vayas a enfermar, o sea, ahí lo que tienes que hacer, lo que hace el cuerpo es prepararse para correr, para huir, para pelear y que te pueda salvar tu vida, ¿no? Entonces, el aparato reproductivo y digestivo dejan de funcionar de manera normal, el vello corporal se levanta, entonces, todo eso sucede en esos 90 segundos en donde el cuerpo dice tienes que huir, tienes que luchar por tu vida, ¿no? Entonces, este, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, después de un episodio de estrés, después de correr por nuestra vida, nos quedamos agotados, entonces, pues, bueno, en ese episodio de estrés, nuestro cuerpo está en total alerta, ¿no? O sea, estás tú mucho, tu concentración está mucho más alta, entonces, les estoy hablando de 90 segundos, el problema es que el estrés laboral o el estrés que te, que sufrimos en la escuela, pues, no te dura 90 segundos, entonces, eso de estar en un estado de alerta permanente, pues, obviamente, que va a desgastar las reservas del organismo y pueden producir diversas patologías y malestares. Entonces, pues, ¿qué es lo que, por qué se produce todo, todos estos, este, ¿qué es lo que, por qué se produce este estrés laboral? Bueno, pues, cuando el trabajador, el estudiante percibe que las exigencias laborales superan las capacidades para hacerle frente o para mantenerlas bajo control. Entonces, este, pues, obviamente que, que esto nos causa irritabilidad, depresión, un agotamiento constante, y, pues, nos puede provocar insomnio. Tenemos nuestro sistema inmune debilitado, por eso nos enfermamos tanto. ¿Y qué es lo que podemos hacer para disminuir esta situación? Pues, yo les diría, hagan ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico, salgan a correr. Cuando se encuentren muy estresados, corran y corran, porque esto lo que va a hacer es precisamente poder equilibrar toda esa adrenalina y ese cortisol que tienen en su cuerpo, ¿no? Entonces, de preferencia, no tomen café porque, de por sí, ya están en un estado de alerta constante y luego, si le ponen azúcar, peor, ¿no? Porque eso hace el cortisol. Obviamente que se incrementan los niveles de azúcar en la sangre y hay un desequilibrio terrible, ¿no? En nuestro cuerpo. Entonces, el problema es que todo esto que causa el estrés, este, no nos está correteando un oso, no vamos a perder la vida, pero sí creemos que, bueno, en realidad eso le estamos haciendo creer a nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son sus efectos que va a tener el estrés? Pues cada vez estamos más angustiados, estamos más irritables, somos incapaz de relajarnos o de concentrarnos y es que, ¿cómo te vas a poder concentrar o relajarte? Imagínate que te va correteando el oso que estás luchando por tu vida y te dice, no, tú relájate, pues obviamente que nos sentimos amenazados y es imposible poder relajarse o concentrarse. Todo esto, pues nos hace tener dificultades para pensar con lógica, poder tomar decisiones, disfrutamos cada vez menos nuestro trabajo, nos sentimos menos comprometidos con el trabajo, con la escuela, estamos cansados, deprimidos, intranquilos, tenemos dificultades para dormir, por eso les decía, no tomen más café porque ya el cuerpo cuando tenemos estrés estamos en un estado de alerta. El problema es que estos episodios de estrés los tenemos por mucho tiempo, entonces esto hace que tengamos problemas físicos, nos puede ocasionar problemas físicos como cardiopatías, trastornos digestivos, aumento de la tensión arterial, dolor de cabeza, trastorno de los músculos, entonces, pues, ojo con eso, ¿no? Con todos estos problemas que que sufrimos con el estrés. Bueno, el problema es que muchas veces no nos damos cuenta que estamos sufriendo de estrés. Ese es el problema, que no no percibimos que estamos estresados. Entonces, si no podemos, ¿cómo podemos detectar el estrés si estamos en alerta constante? Si en realidad nuestro estrés no es porque tengamos que correr por nuestra vida o porque nuestra vida esté en peligro o porque nos está persiguiendo el oso. El problema es que esto del estrés, estos episodios de estrés los tenemos todos los días, en todo momento y si no nos damos cuenta que lo estamos padeciendo, pues, ese es un problema fuerte, ¿no? Por ejemplo, si nos duele el estómago, sentimos dolor, vamos al médico, tomamos algo y ya con eso nos aliviamos. ¿Pero qué pasa con el estrés? Si ni siquiera lo percibimos, ¿no? Si no nos damos cuenta de nuestro comportamiento y ahora cómo lo podemos identificar de manera automática. Entonces, nosotros lo estamos identificando a través del aprendizaje máquina o machine learning y esta es una técnica de análisis de datos que nos enseña, que enseña las computadoras a hacer lo que es natural para los humanos y los animales, aprender de la experiencia. Entonces, para esto tenemos que darle experiencia a esta, a las computadoras, ¿no? Entonces, un enfoque del aprendizaje máquina es la de encontrar patrones en los datos a los cuales se les puede aplicar un proceso de análisis. Un patrón es una representación de las características o atributos de un objeto mediante un modelo o un formalismo matemático. Entonces, lo que tenemos que hacer es a ese conjunto de datos, a ese conjunto de características que tienen alguien que está padeciendo estrés o alguien que no está padeciendo estrés, tenemos que caracterizar ese comportamiento de esas personas y podemos agrupar esas características y podemos detectar esos patrones de comportamiento y poder detectar el estrés. Entonces, para identificar los patrones podemos describir esos objetos con esas características, encontrar esas similitudes entre los objetos o las similitudes, o sea, podemos nosotros describir, podemos aquí clasificar a las personas con estrés laboral, sin estrés laboral o que tengan un estrés medio, por ejemplo, y encontrar las similitudes que existen entre esas personas que están padeciendo un nivel alto de estrés y esas personas que están padeciendo ese nivel medio o aquellas similitudes que tengan las personas que no están padeciendo estrés. Entonces, utilizamos el reconocimiento de patrones para describir el estrés laboral mediante estas características para poder encontrar esas similitudes entre esos comportamientos. Nos estamos apoyando de lo que es el Internet de las cosas. Hacemos uso del Internet de las cosas, esos sensores que nos van a poder ayudar a monitorear el sueño, cómo estamos durmiendo, cómo descansamos, o si estamos haciendo ejercicio, o cómo no está nuestro ritmo cardíaco. Cuando estamos estresados, les comentaba que el ritmo cardíaco se eleva, se encuentra elevado, o qué tanto estamos caminando, o cómo hacemos uso de nuestras redes sociales, o cuántas llamadas recibimos, o cómo hacemos uso de la computadora, por ejemplo. Entonces, a partir de toda esta información, nosotros recopilamos todos esos datos a través de ese monitoreo de los sensores, y podemos clasificar a estas personas de acuerdo a su nivel de estrés. Entonces, tienen estrés alto, estrés bajo, o estrés medio. Entonces, ya con todas estas características que hemos identificado, ya con esta clasificación de estos comportamientos, eso nos va a permitir poder crear un algoritmo predictivo. Podemos ya pasarle toda esta información a la computadora, a estos algoritmos, que aprenda el comportamiento de estas personas y poder generar el algoritmo predictivo. Entonces, ¿quiénes fueron los participantes? Los algoritmos predictivos no es para todas las personas, estos algoritmos solamente tomamos una muestra de las personas, elegimos personas que elaboraban que estaban trabajando, que su trabajo fuera en una oficina principalmente frente a una computadora, que fuera de 20 años en adelante su edad, que utilizara Windows y Android, y que pudieran instalar su aplicación en su computadora personal. esto porque en algunos, en algunas empresas, sí, no nos permitieron que se pudiera instalar la aplicación que nos iba a permitir estar monitoreando, ¿no? la forma de trabajar de los participantes. entonces, los recursos utilizados para esta aplicación son sensores vestibles, fueron pulseras Fitbit, el teléfono celular de las personas que participaron y también su computadora, ¿no? En donde les instalamos la aplicación que iba a estar monitoreando en todo momento su comportamiento. Entonces, de los relojes monitoreamos sus actividades de movimiento como el número de pasos que daba la persona en un día, la distancia que recorre, el ritmo cardíaco, las calorías que quemaban en un día, cómo eran sus ciclos de sueño, el sueño total, sueño profundo, sueño ligero, el tiempo en el que estaba despierto. Con la computadora analizábamos el teclado, el número de teclas que presionaba en un día, o cuántas veces presionaba la tecla enter, o la tecla borrar, o la barra espaciadora, y de la computadora también estábamos monitoreando la cantidad de ventanas que tiene abiertas una persona, cuántos cambios hace entre cada una de las ventanas, cuántas pestañas tiene abiertas, y los cambios entre estas pestañas. Del mouse analizamos la cantidad de clics izquierdos, derechos, que presiona una persona, la cantidad de desplazamientos generales hacia arriba, hacia abajo, cuántos píxeles recorrían, y del celular también estuvimos monitoreando las llamadas entrantes que tenía una persona, las llamadas salientes, las llamadas perdidas, cuántos mensajes entrantes tenía, cuántos mensajes salientes y del trabajo, cuántas llamadas personales y mensajes personales enviaba, no nos metíamos con el contenido de las llamadas, porque en otras aplicaciones que hemos desarrollado, si analizábamos la polaridad que tienen los mensajes, si son mensajes positivos o negativos, en este caso, en particular, solamente analizábamos la cantidad de llamadas que recibía la persona del trabajo y la cantidad de llamadas que recibía personales. Entonces, todo este monitoreo lo hacíamos a través de una aplicación que se llama LaborCheck y que nos permitía estar monitoreando en todo momento a las personas, estar monitoreando el uso que tiene con la computadora, cuál es el uso que tiene cuando tenía estos episodios de estrés o cuando no los tenía también, llamadas, mensajes, y cómo eran las actividades que realizaba, si hacía ejercicio, si caminaba, cómo dormía. Entonces, el sistema se colocaba, se instalaba, se instala en la computadora, queda oculta, no lo ve y eso hace que sea, que pase desapercibida por el participante, por los usuarios, se olvidan de que están siendo monitoreados. Entonces, el sistema se reiniciaba automáticamente después de reiniciar el sistema operativo, fue desarrollada por el lenguaje de programación C-Shot y todas las interacciones que realiza el usuario se almacenaban localmente en una base de datos local y después se enviaban al servidor. Entonces, también se instalaba o se instala este sistema en el teléfono y bueno, aquí también se va a estar reiniciar, se va a reinicializar automáticamente después de que se inicie el dispositivo. Solamente fue desarrollada para Android y cuenta con un módulo que permitía clasificar los contactos, cuáles eran contactos laborales y personales y esto nos permitía llevar el control de cuántas llamadas y mensajes laborales recibía la persona. Entonces, también almacenaba las interacciones de comunicación de manera local y después se enviaban al servidor. Entonces, el usuario con esto puede consultar, también podía consultar cuál había sido su comportamiento con el teclado, por ejemplo, la cantidad total de teclas que oprimió y de hecho podría haber en una hora en específico podría haber, por ejemplo, aquí podemos ver que el total de teclas oprimidas hasta las 250 había sido de 318. ¿Sí? Con el mouse podríamos ver en una hora específica también cuántos píxeles había recorrido el mouse o las ventanas también cuántos cambios o sea, cuántas ventanas tenía abiertas y cuántos cambios entre ventanas había hecho hasta un momento determinado. en lo del sueño pues también podíamos estar monitoreando el sueño total que llevaba una persona cuánto sueño profundo había tenido cuánto sueño ligero cuánto tiempo había estado despierto antes de dormirse cuál había sido su eficiencia de sueño entonces de la misma manera podía ver los mensajes de forma gráfica cuántos mensajes laborales había enviado cuántos mensajes personales y esto para qué puede servirle bueno el usuario cuando tú eres consciente de cómo es su comportamiento pues obviamente que puedes hacer algo no o sea puedes decir bueno este puedes darte cuenta de tu comportamiento y puedes darte cuenta qué es lo que tienes que hacer si tienes que cambiar si no estás durmiendo bien por ejemplo puedes decir me hace falta dormir más y me lo voy a poner como un propósito o el hecho de que de que no camines lo suficiente que eso es precisamente lo que sucede pensaríamos que cuando alguien tiene estrés es alguien que está muy movido o que está tecleando mucho o que está en movimiento y la verdad que no era así o sea una persona que está padeciendo estrés es alguien que está más tiempo quieta que se equivoca más que tiene que hacer las cosas más veces que está oprimiendo la tecla borrar más tiempo que a lo mejor no haces tanto cambio entre ventanas que caminas menos que duermes mal entonces entonces con todos esos datos monitoreados podemos desarrollar clasificar toda esa información poder utilizar este algoritmos clasificadores y predictivos para poder crear nuestro nuestros propios algoritmos y poder determinar el nivel de estrés que está padeciendo alguien o sea poder clasificarlos poder que la computadora pueda aprender con todos estos datos y poder generar esos este algoritmos predictivos para cada nivel de estrés que encontramos también hemos trabajado con otros padecimientos no solamente con estrés laboral sino también hemos trabajado con lo que es depresión aislamiento social soledad y soledad y cual otro bueno ahorita me acuerdo entonces este este tipo de aplicaciones pues nos ayudan a poder monitorear en tiempo real el comportamiento de un usuario varias de estas aplicaciones se están desarrollando para el cuidado del adulto mayor y bueno son de mucha utilidad para sobre todo para los adultos mayores que viven solos entonces podemos aprovechar las utilidades que nos proporciona el internet de las cosas para este segmento de la población ya que nos permite reducir el costo del cuidado de los adultos mayores permite monitorear sus actividades cotidianas que realiza y permite crear interfaces y ambientes inteligentes pues para el cuidado de de estos adultos mayores por ejemplo en Europa se están desarrollando se están desarrollando varias aplicaciones en el área de turismo si han visto que después de jubilados muchos de los de los adultos mayores se van a pasear el problema es que se tienen que crear esas condiciones para que esos adultos mayores pues estén seguros entonces hay varias aplicaciones que se han desarrollado inclusive para ver si un adulto mayor no se ha caído y y que puedan este hay algunos adultos mayores que viven solos que si se caen y no le pueden avisar a nadie que que se han caído y pues bueno han fallecido no por el golpe sino por estar ahí tirados que no puedan este levantarse ¿no? Entonces con estas con estas aplicaciones pues podemos crear esas detección de patrones de socialización una de las aplicaciones que nosotros desarrollamos que desarrollamos fue el de aislamiento social y el de soledad en donde una persona puede aislarse y los y si vive solo pues puede ser que no se den cuenta los familiares para esto estuvimos utilizando sensores los beacons que son sensores de presencia y poder estar monitoreando cuánto tiempo pasa el adulto mayor en cada una de las habitaciones aquí nos dimos cuenta que los adultos mayores que pasaban más tiempo en la cocina por ejemplo eran esos adultos mayores que tenían menos padecían menos de aislamiento y de soledad entonces pues bueno podemos utilizar todas estas todos estos sensores para poder apoyar a los adultos mayores también es importante comentarles que estas aplicaciones las hemos desarrollado con la ayuda de psicólogos psiquiatras pues que nos han dado sus puntos de vista y que nos han apoyado y asesorado en el desarrollo de este tipo de aplicaciones porque por ejemplo nosotros desarrollamos la aplicación y le decíamos al adulto mayor cuál era el nivel de soledad por ejemplo que estaba padeciendo entonces esto decirle a un adulto mayor sabes que te estás aislando o tienes un nivel de soledad alto pues eso obviamente que lo iba a hacer sentir mal al adulto mayor entonces lo que tuvimos que hacer fue al adulto mayor mandarle un mensaje positivo que pudiera ayudarlos y al cuidador o al familiar que quisiera este adulto mayor le avisábamos que tuviera cuidado con el adulto mayor que estaba padeciendo soledad y el nivel de soledad que tenía entonces pues bueno esto les digo que lo hemos desarrollado con el apoyo todo este tipo de aplicaciones de padecimientos emocionales todas lo hemos estado consultando con psicólogos y psiquiatras y bueno ya para concluir bueno pues estamos desarrollando tesis de maestría esas han sido tesis de maestría y doctorado y bueno pues son innovadoras para el diagnóstico automático de emociones utilizamos el internet de las cosas este enfoque que nos ha ayudado a monitorear las actividades cotidianas de los trabajadores y de las personas y hacemos uso de algoritmos de aprendizaje máquina para predecir el nivel de estrés o el nivel del padecimiento que queremos que estamos midiendo entonces estamos monitoreando una gran cantidad de características de las actividades de un trabajador esto nos ha permitido mejorar la precisión de nuestros algoritmos predictivos utilizamos sensores y las nuevas tecnologías para desarrollar estas aplicaciones inteligentes que nos ayudan a tomar decisiones pues que puedan ayudar a mejorar el estilo de vida de las personas entonces es importante que una persona que es consciente de su comportamiento pues obviamente que puede hacer algo y puede mejorar ese estilo de vida entonces pues bueno por mi parte es todo muchas gracias y no sé si tuvieran alguna pregunta muchas gracias a la doctora Martínez por la presentación si alguno de los existentes querían alguna pregunta por favor desplazando el mouse sobre su nombre encontrado en la derecha una manita de su lado sean tan amables de presionarla para ubicarla también pueden colocar en la sección del chat sus preguntas que los haga recansados ¿verdad? ¿dónde está optimito todo el día? sí 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 tenemos a una persona que quiere hacer una pregunta adelante Angélica Castañeda buenas noches bueno en cuanto al el enfoque que tienen el estrés en adultos mayores bueno a mí se me hace algo muy interesante pero quería ver si en algún futuro también planean como enfocarlo hacia adolescentes o estudiantes la el uso del de lo que está proponiendo usted bueno el estrés laboral lo estamos lo estamos proponiendo para personas mayores de 20 años de 20 años adelante y que su principal trabajo sea frente a una computadora entonces ahorita así como están las cosas por los estudiantes también pueden podrían utilizar el sistema ¿no? entonces las aplicaciones que les comentaba de soledad aislamiento depresión si están enfocadas a adultos mayores ok muchas gracias aquí tenemos también con la mano levantada adelante gracias buenas noches doctora muchas felicidades por la participación y la conferencia gracias mi pregunta sería si ustedes ya tienen algún tipo de aplicación o algo por este estilo que esté más relacionado al cumplimiento del año 035 relacionado al estrés laboral en las organizaciones mira este si desarrollamos fue otro de los proyectos que hemos desarrollado para estar midiendo el bienestar de los trabajadores entonces ese fue otro de los proyectos que que desarrollamos obviamente que este tipo de aplicaciones son aplicaciones que que están funcionando en tu teléfono en tu computadora el otro trabajo que desarrollamos si era estaba más enfocado a este ya organismos para trabajadores no para estar este hacerles encuestas a los trabajadores y que pudieran estar los organismos gubernamentales pudieran estar enterados de cuál era este la situación de laboral que estaban sufriendo los trabajadores y eso fue otro de los trabajos que que desarrollamos pero estas son aplicaciones que funcionan que las puedes instalar en tu computadora en tu teléfono y que y que solo tú puedes ser consciente ¿no? de del nivel de estrés que estás padeciendo no sé si contesté Stephanie tu pregunta sí muchas gracias me parece bastante interesante y que ya vino mucho el panorama de la investigación gracias doctora gracias acabamos de escuchar la pregunta de Stephanie si alguien tiene alguna auténtesis puede levantar con confianza la mano mientras tanto voy a ir viendo a la gente de la gente que aparece en el chat Claudia Esmeralda Hernández Pacheco muchas gracias doctora por la presentación que ha sido en el momento con el que es al subverso indica que es ponente doctora felicidades de nuevo cuenta Oscar si se da usted cuenta de que están desarrollando conscientemente un futuro control de la sociedad ya que están utilizando previendo y finalmente controlar a la sociedad ya que esto que están desarrollando es una invasión a la felicidad no de los autorizos que les lo dice sino de los pacientes si ahí en este con este comentario Oscar que bueno que lo comenta la verdad que las aplicaciones por ejemplo estamos las aplicaciones que desarrollamos para los adultos mayores en este tipo de aplicaciones siempre bueno no es agradable saber que te están monitoreando y sobre todo aunque sea un adulto mayor dice yo no quiero que nadie se entere a dónde voy si salgo o qué es lo que está pasando no entonces en nuestras aplicaciones siempre tenemos cuidado en decirles al usuario por ejemplo quieres que tu información se le pueda comunicar a alguien y quién sería ese alguien o sea por ejemplo si estás padeciendo depresión en ese momento quién quisiera que se enterara y si no quieres que se entere nadie pues nadie va a estar enterado entonces si hemos cuidado ese tipo de cosas que sean para la persona pero también hemos visto que el desarrollo de ese tipo de aplicaciones pues está la información se puede obtener la información muy fácilmente entonces nosotros estamos compartiendo sin darnos cuenta estamos compartiendo muchísima de nuestra información por ejemplo desarrollamos una aplicación de depresión identificación de depresión a partir de redes sociales en Facebook y entonces pues con solo decirte si acepto nosotros podríamos tomar toda la información de todos los posts que la persona estaba que hacía y poder detectar el nivel de depresión que tenía entonces muchas de las aplicaciones que se están desarrollando no leemos las letras chiquitas pero todo ese tipo de aplicaciones nos preguntan primero desea autoriza que podamos analizar los datos aquí en nuestras aplicaciones si igual les decimos a los adultos mayores quién quieren que se le notifiquen y no les damos el acceso de toda la información de qué es lo que hace el adulto mayor sino que él puede decidir qué es lo que quiere compartir con sus familiares o con sus amigos pero sí es verdad es verdad eso que muchas de las aplicaciones nosotros mismos les damos el aceptaje y compartimos toda nuestra información no sé si haya otra otra pregunta ya no tenemos a más personas que nos damos preguntas en ese sentido vamos a pasar a entregarle la consulta de la participación de la doctora en agradecimiento y de manera simbólica lo que se ha hecho el día de hoy con esta conexión voy a leer a través de la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería y ciencia y la sección de estudios de cobrado y el comité organizador otorga la presente constancia a la doctora Alicia Martín de la conferencia uniendo internet de las cosas y aprendizaje máxima para la decisión de la en el cuarto congreso nacional de investigación interdisciplinaria llevado a cabo la técnica al servicio de la patria firma una servidora la doctora Alejandra Hernández Herrera del comité doctora quiero sentar amables de la doctora con un fuerte aplauso por favor desde aquí en aquí en favor de la 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 de la la Gracias.